¿Qué onda, pachucos? El día de hoy les voy a dar a conocer los locales de renta que tenemos en la Plaza Revolución. Que sinceramente, yo si tuviera el dinero, rentaría un espacio junto con BitZone para hacer festivales o nuestras oficinas allá arriba. Porque estarán viendo que justamente el local de allá arriba tiene mejores vistas, tiene las mejores vistas obviamente, porque está más alto. Y bueno, adelante con el video, pues viendo todos los locales en renta que pues precisamente el mejor obviamente es allá. Y obviamente es el más caro. Ya después, cualquier cosa les dejaré los números y todo para que ustedes puedan informarse. I'm just enough to make you smile and you need me to hold you close and all your fears. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!